¿Qué es la escuela? Pero se me hizo difícil, porque al venir de una familia pobre, mayormente, lo que hice fue que ingresé a las Fuerzas Armadas. Ingresé a las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas Armadas, en el Ejército, estudié en la academia para ser in the cover police, es decir, detective. Duré 10 años como detective, trabajando en the cover police allá en República Dominicana. Llegó el momento, un día en mi vida, que yo me pregunté a sí mismo, ¿esto es lo que tú quieres, Darío, o tú quieres algo mejor? Y la contesta que yo me hice a sí mismo fue, tú necesitas algo mejor. Ese algo mejor, yo me imaginé que estaba en los Estados Unidos. ¿Por qué yo me imaginé que estaba en los Estados Unidos? Porque yo trabajaba en un aeropuerto, el aeropuerto de las Américas, que es el aeropuerto más grande de la República Dominicana. El aeropuerto internacional de las Américas. Yo trabajaba ahí como detective, y yo veía a la gente cuando iban de aquí, como iban, le daban un mar imagen a los que estaban allá. Iban con mucha cadena, iban con buenas cosas, buenos zapatos, buena ropa, muchas cosas que a uno se les llenaban los ojos. Al ver eso, el cual yo hoy entiendo que es una ignorancia. Yo vine a trabajar, y yo lamenté muchas veces haber dejado el trabajo que yo tenía allá, para venir a trabajar acá. Muchas veces pensé irme para atrás, a coger mi trabajo de que, como yo tenía. Yo tenía, pero decía, por un poquito de orgullo, decía, ya yo salí, ¿cómo ahora voy a volver? Me da vergüenza volver atrás. Si yo salí para acá buscando una mejoría a mí mismo y a mi familia, no puedo echar para atrás, tengo que seguir para adelante. Y me dispuse en mi cabeza continuar, no importando los obstáculos, porque hubieron muchos obstáculos difíciles en mi vida. Trabajar, un trabajo que trabajé aquí, que le llaman asbesto, remover asbesto, en compañía, que es uno de los trabajos más peligrosos que hay aquí en este país. Porque eso se trabaja con una máscara, porque te puede dar cáncer, ¿entiendes? Un cáncer que se llama albertosis, es un cáncer que va al pulmón, ese cáncer te puede matar en cualquier momento. Y yo me arriesgué a trabajar ocho años en esa compañía de asbesto. Trabajé en construcción, muchos tipos de construcciones, demolition, trabajé en factoría, he trabajado, he sido taxista, he trabajado en todo tipo de trabajo. La gente tiene una mala imagen de Lorenz, la gente creen, mucha gente creen alrededor de Lorenz, que Lorenz es el pueblo peor que hay. No es así, déjenme decirles que no es así, no lo crean así, la gente habla cosas que no son. Lorenz es una ciudad que tiene mucho desarrollo, más que las ciudades aledañas. Hay muchas cosas aquí, que mucha gente de las otras ciudades vienen a Lorenz, porque en Lorenz se consiguen más fácil. Y no es que quiera decir que se consiga más fácil con algunas otras cosas, sino que hay muchos programas de desarrollo que ayudan a la comunidad. Yo creo que Lorenz está desarrollando, y mucha gente quisiera decir yo soy de Lorenz, me siento orgulloso de ser lorenciano y de vivir en Lorenz, me siento orgulloso. Yo crié mis hijos aquí en Lorenz, y he tenido un buen resultado. Así que ese es mi orgullo, mis hijos. Yo por esta ciudad, igual que por mi país, daría la vida. Porque aquí es que yo vivo y aquí es que yo he pasado mis mayores años. Entonces, para mí, Lorenz, es una de las ciudades para mí más importantes. Yo quiero que haya un desarrollo en esta ciudad. Yo espero un día que mi hijo, él está trabajando con el alcalde y trabajando con el superintendente de las escuelas. El año pasado trabajó con ellos, cuando viene otra vez para trabajar otra vez, que mi hijo sea alcalde de esta ciudad un día. Para que lleve el nombre, a mi nombre, el nombre de Darío Guerrero. En nombre de Darío Guerrero, que esta ciudad pueda nacerla una ciudad más importante y más desarrollada. Y ese es el deseo de mi hijo. Él me lo prometió, y yo, aunque yo no lo vea, yo sé que él tiene eso en proyecto en su vida. Si tú tienes algo más, me puedes decir, y si no, aquí concluimos la entrevista.